No había demasiada esperanza de que ocurriera, pero a veces conviene hacer preguntas, aunque solo sea para constatar que nos ofrece una respuesta. Y eso, la no respuesta, ya consta en las actas del Senado. Es que a veces una no respuesta es mucho más sonora que la respuesta en sí misma. Hasta en cuatro ocasiones le ha preguntado Alberto Núñez Feijóa Pedro Sánchez si iba a romper su alianza parlamentaria con Bildo. Garantice, señor Sánchez, de una vez que su pacto con Bildo se acabó. Se lo repito, garantice hoy, en esta sesión de control, que su pacto con Bildo se acabó. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O rompe con Bildo o rompe con la decencia. Señor Sánchez, rompe usted con Bildo o rompe usted con la decencia. Es que desde la oposición el Partido Popular hizo lo imposible para impedir el éxito en el empeño del entonces gobierno socialista de acabar con ETA y llegó a la bajeza de acusar al presidente Zapatero. Ustedes llegaron a acusar al presidente Zapatero de, y cito textualmente, traicionar a los muertos. ¿Va a romper usted los pactos con Bildo de una vez? ¿Sí o no? Le vuelvo a preguntar. Hasta en cuatro ocasiones le pregunto. Y hasta en cuatro ocasiones no solo eludió Pedro Sánchez la respuesta, sino que, como escuchábamos, la sustituyó por acusaciones de gran calibre. Como que el PP había hecho lo imposible para evitar el fin de ETA. Que luego dicen del aprovechamiento electoral, del terrorismo. Ni el PSOE acabó con ETA, ni el PP hizo lo imposible por evitarlo. Eso es sencillamente mentira. Una mentira venenosa por cuánto malversa, cuánto hubo de sacrificio personal, de lucha policial o de lucha legal para acabar con el terrorismo. ¿O es que acaso nada tuvo que ver la persecución del brazo político de ETA y la ley de partidos, que pactaron, por cierto, ambos partidos? Pero Sánchez no se quedó ahí, en su hedionda prospección histórica. Porque llegó a echar mano, ha llegado a echar mano, del 11M. Que es algo que a Feijó le cae tan lejos, más o menos como a Pedro Sánchez, Alfredo Pérez Rubalcaba. Quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del Partido Popular en la autorización del terrorismo, del dolor de las víctimas y de la mentira, cada vez que se acercan unas elecciones, sólo tienen que recordar los días 11, 12 y 13 de marzo del año 2004. Porque el mismo momento, Alfredo Pérez Rubalcaba, y ya que hace memoria de Rubalcaba, quizás convenga recordar lo que opinaba de las costuras del Frankenstein y de lo que entonces eran los planes de las alianzas de Pedro Sánchez para lograr una investidura como presidente del gobierno. El problema es que la sesión de hoy en el Senado ha evidenciado que la alianza parlamentaria de este gobierno con Bildu permanece igual de estable que antes de que presentara esta lista para estos comicios trufada de colaboradores de ETA. Igual de estable, igual de perdurable, igual de preferente. conste que de esas listas no van a desaparecer los siete asesinos condenados. Lo que ha prometido Arnaldo Tegui es que en caso de resultar elegidos no recogerán el acta de concejal. O sea que primero se van a presentar desde luego a las elecciones y o que magnanimidad. Si resultan elegidos, renuncian a su cargo como concejal, a su dignidad como concejal. Algunos de ellos, por cierto, en el pueblo donde asesinaron a uno de sus vecinos. O sea que encima habrá que elogiarles la generosidad. Esto lo que es, es una estrategia de aprovechamiento total. Todo beneficio para Bildu. Interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu de renunciar a ser concejales. Una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco en el sentido del compromiso descrito. Euskal Herria Bildu quiere seguir avanzando por este camino. Por eso, para que no quede duda alguna, afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas suscriben el compromiso de Euskal Herria Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas. En esas listas van 44 colaboradores con ETA. En esas listas de esos 44 colaboradores, 7 son asesinos condenados. Esos 7 no van, pero los otros 37 sí que van. Es decir, aquellos que contribuyeron a los planes homicidas que luego ejecutaron estos 7 asesinos o aquellos que directamente delegaron su pulsión asesina para que estos ejecutores cumplieran sus planes. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero, estaremos con ustedes hasta las 11 y media, las 10 y media en Canarias, en horario ininterrumpido con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Los 7 asesinos de ETA no recogerán su acta. Pero esto no ha ocurrido o no va a ocurrir porque sus socios del PSOE se lo hayan pedido. Siquiera porque les hayan amenazado con romper los acuerdos parlamentarios que mantienen con Bildu. No. Porque el PSOE lo más que ha hecho es reconvenirles tímidamente a Bildu su falta de decencia. Como si en lugar de atentar contra personas estos 7 hubieran atentado contra las buenas costumbres. Como escuchamos hoy en el Senado ha sido mucho más duro el gobierno con quien ha denunciado la presencia de ETA en las listas de Bildu que con quien los ha puesto ahí. Y si no comparen ustedes el grosor del reproche a unos y a otros. Y esto es algo por cierto que ha recordado Covite. El colectivo de víctimas del terrorismo con una claridad deslumbrante. Les voy a leer lo que dice el comunicado de hoy. Cuando se conoció que efectivamente de los 44 colaboradores de ETA los 7 asesinos con delitos de sangre no iban a recoger el acta de concejal a pesar de que sí iban a ir en las listas que luego los vascos votarían en las próximas elecciones municipales. Dice Covite. En este sentido desde Covite han criticado que todos los miembros del gobierno hayan tardado días en denunciar la ignominia de las listas electorales de H. Bildu y que cuando lo han hecho hayan aprovechado para atacar a los partidos de la derecha por traer a ETA a la campaña electoral. Quien ha traído a ETA a la campaña electoral ha sido E. H. Bildu presentando a Etarras en sus listas. Y quien lo ha denunciado ha sido Covite, no los partidos políticos. Y por si no ha quedado suficientemente claro lo explica muy bien Consuelo Ordóñez con su propia voz que es la presidenta de Covite. Ha sido bastante lamentable ver como los miembros del gobierno han tardado tanto en denunciar la ignominia de las listas electorales de H. Bildu y que cuando lo hayan hecho pues lo hayan hecho aprovechando para atacar también a otros partidos de la derecha por traer a ETA a la campaña electoral. Aquí quien ha traído a ETA a la campaña electoral ha sido E. H. Bildu presentando a Etarras en sus listas. Y quien lo ha denunciado hemos sido nosotros, Covite, no los partidos políticos. Pedimos respeto. Porque aquí hay dos cuestiones que destrozan a cualquier gobierno. La primera es que pase lo que pase presente en las listas que presente. Ya sabemos que la alianza parlamentaria con Bildu tiene que continuar porque a ella ha atado su destino Pedro Sánchez. No hay más. Y por eso es mucho más agresivo con la oposición que señala a los Etarras en las listas que con aquellos que los han metido ahí. Porque los que los han metido ahí son los socios parlamentarios y tienen que seguir siéndolo. A Bildu solo le ha dicho el presidente del gobierno esa frase flácida de puede ser legal pero no es decente. Decente como si ETA no atentara contra personas sino contra las buenas costumbres, ya decimos. La segunda cuestión tiene relación directa con la primera y es que el gobierno efectivamente quedó completamente paralizado como se conocieron las listas. Me refiero a la parte socialista del gobierno porque Podemos ya mostró un orgullo, en fin, que nada de parálisis. Un poco más se nos convence de que es un triunfo de la libertad y de la convivencia el que vayan asesinos en las listas electorales. Pero la parte socialista del gobierno ni supo reaccionar ni luego asistió a esto con otra cosa que no fuera una inmoral pasividad. Tras el Consejo de Ministros hoy le ha preguntado en un par de ocasiones a la portavoz Isabel Rodríguez si su gobierno había hecho algo para exigirle a Bildu que al menos de los 44 colaboradores de ETA retirara a los siete asesinos de las listas. Al fin y al cabo es su socio parlamentario. ¿Tienen una interlocución fluida? Pues ni una respuesta. Para la portavoz hoy hemos conocido el anuncio de los candidatos de Batasuna con delitos de sangre de que no tomarán posesión de sus cargos si son finalmente elegidos. El gobierno ha mantenido alguna conversación o ha intentado presionar de alguna forma con Batasuna para una decisión como esta. Gracias Josemi por su pregunta. Miren, la posición del gobierno es conocida sobre este asunto, es firme, es rotunda y ustedes la conocen perfectamente como la opinión pública en nuestro país. Para participar en la vida pública sin ninguna duda quien ha ganado hoy son las víctimas. Sí, muchas gracias. Empiezo por el portavoz. Sobre este asunto se ha quedado un poco en el aire la pregunta que le hacía el compañero Josemi si han hecho algún tipo de mediación por parte del gobierno con E.H. Bildu a la razón de que son socios parlamentarios o por lo menos tienen ciertos apoyos con ellos. La opinión del gobierno y lo que el gobierno ha tenido que decir al respecto es lo que está en esta mesa. No tengo nada más que añadir. La campaña electoral en La Brújula. Onda Cero. Bueno, vámonos ahora de campaña para ver qué es lo que están haciendo de esta hora las caravanas de los partidos políticos, de algunos de ellos los que están ahora mismo con actos en marcha. Pedro Sánchez está en Alcalá de Henares, un acto que comenzaba hace una hora y pico, si es que comenzó según lo planeado, y donde se encuentra Ignacio Jarillo. Buenas tardes, Jarillo. Saludos y se estrena Pedro Sánchez en la arena madrileña arropando al alcalde y candidato socialista comprutense Rodríguez Palacios ante quien ha recordado a los suyos y sin referirse directamente a la marcha atrás de Bildu y sus listas de condenados de ETA con delitos de sangre que el PP ha empezado su campaña para ensuciar el debate. Porque van a subir mucho los decibelios, ya lo estamos viendo en estas últimas semanas. Javier lo ha dicho claramente, de lo que está pasando en el debate y cómo están intentando empozoñar la campaña electoral. Lo decimos claramente. Para ellos todo todito. Los insultos, la descalificación y los improperios y nosotros a la gestión, a los avances sociales y a la paz social que estamos logrando con nuestras políticas. Sánchez ha evitado eso así. Responderse el PSOE seguirá pactando con Bildu en el futuro, pero ha denunciado que Zaijo y Diez Ayuso lo que quieren es derogar el socialismo. Feijó está en Teruel, que es una plaza crucial por sí misma y porque las elecciones en Aragón se juegan en un sprint final con fotofinish. Teruel, Carolina Benavent, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues en estos momentos acaba de hacer su entrada en la plaza de San Juan Alberto Núñez Feijó, directamente llegado desde su comparecencia en el Senado. Estamos a la espera de que tome la palabra tras la intervención de Jorge Azón, el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Y lo que esperan las 600 personas que se han dado cita aquí es que Feijó confirme el anuncio que ella hizo aquí el pasado mes de febrero y que reiteró este domingo en Zaragoza relativo a la fiscalidad diferenciada para las empresas en provincias despobladas. El líder popular se comprometió a aplicar al máximo las ayudas al funcionamiento, lo que representa un 20% de los costes laborales frente al 2% actual. En cuanto al resto de medidas contempladas en su programa para combatir la despoblación y que hoy nos desgranará, también figura la bajada del IBI, la implantación de industrias en el medio rural y la mejora de las comunicaciones. Podemos estar volcando con Valencia en estas elecciones, donde no lo tiene fácil, porque le disputa su espacio a compromiso, que es por quien pide allí el voto. Yolanda Díaz. Hoy el acto está protagonizado por Irene Montero y allí en Valencia se encuentra Nuria Moreno. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Irene Montero. Ha arrancado su intervención en Valencia recordando a Julio Anguita cuando se cumplen hoy tres años de la muerte del que fuera coordinador federal de Izquierda Unida. La ministra de Igualdad ha defendido que Unidas Podemos es la única fuerza de izquierdas, ha dicho, capaz de conquistar derechos. Que quien más tiene más pague. Eso ha sido una de las cuestiones innombrables en este país hasta ahora. Nombrar a Juan Roch, nombrar a Frolentino Pérez. Parecía que no se podía. Eso se ha acabado, compañeras, gracias a esta fuerza política. Quizá porque no le debe un solo euro a los bancos. También ha cargado contra el PSOE compromiso por no haber permitido que hubiese antes un gobierno de coalición. Les ha llamado, aunque no directamente, partidos de centro. Los partidos de centro no consiguen nada. Con ellos y con ellas podemos disfrutar de los derechos que conquistamos, pero no tienen impulso para hacer las transformaciones que este país necesita. Y ha puesto como ejemplo las presiones. Dice que ha sufrido su espacio político para que se haya subido el salario mínimo interprofesional o para que existan la ley trans o la ley de vivienda. Oye, otra vez, Juan Roch. Cualquiera diría que lo presentan como candidato. Cada vez que conectamos con el mítin de Podemos dicen algo de Juan Roch y ya no digamos si están en la comunidad valenciana. Bueno, habrá quien se confunde y ponga la papeleta de Juan Roch. Bueno, hoy, por cierto, estaba aquí en Onda Cero con Pepa G en más de uno Madrid. Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos en la capital, al ayuntamiento de la capital, y pedía el voto para Ciudadanos, para neutralizar a los radicales. En estas elecciones es más importante que nunca que la gente que somos normales, los sensatos, ¿no? Y de eso hubo un 20% que salieron a votar a Ciudadanos hace cuatro años, que se levanten y vayan a votar. Porque los radicales van a votar. Y a los radicales solo se les neutraliza con el centro. La campaña electoral en La Brújula. Rafa Latorre.